Hoy decidí volverte a ver Porque extrañaba el aroma de tu piel Ya no sé qué hacer Aún no se me olvide esa primera vez Qué suerte la mía, bebé Cuando apreciaba toda tu desnudez Yo sé que tú también quieres volver Para hacerlo conmigo es al amanecer Pero yo sé que quieres Recuerdo cuando te tenía entre mis brazos Si por mi cuerpo pasabas tu pelo lacio No podría soportar otro rechazo Porque mi corazón quedara hecho pedazo Entonces dime tú qué hago ahora Si en el libro de mi vida tú eras la autora Si el corazón me late hace mil por hora Y desde que te fuiste en mi cama te añora Entonces dime tú qué hago ahora Si en el libro de mi vida tú eras la autora Si el corazón me late hace mil por hora Y desde que te fuiste en mi cama te añora Siento que sin ti voy a enloquecer Esa es la verdad, baby Si tu piel nunca más yo vuelvo a tener Pero, ¿qué más puedo hacer? Solo te pido una noche más de placer Solamente una No sé qué pasaría si te llego a perder Yo necesito de tu piel Me tienes entre la espada y la pared Entiende, bebé Tú eres la mujer con la que siempre soñé Solamente tú Solo quiero que entiendas una cosa No todo siempre es color de rosa Aunque esa flor sea la más hermosa Tan solo una espina la hace peligrosa Hoy me dijeron que estabas hermosa Y que por volver conmigo estás ansiosa De llenarme de besos en la boca Y sentir como mi piel con la tuya rosa Si decías que conmigo eras feliz Entonces explícame por qué no estás aquí ¿Dónde quedó todo lo que sentías por mí? Porque desde que te fuiste yo ya no soy feliz Ey, soy yo Sé que aún me recuerdas Se te hará imposible olvidar todo Hoy decidí volverte a ver Porque extrañaba el aroma de tu piel Ya no sé qué hacer Aún no se me olvida esa primera vez Qué suerte la mía, bebé Cuando apreciaba toda tu desnudez Porque extrañarte se me ha vuelto un problema Pero es algo que con el tiempo se supera WSR Estudio Víctor Estudio Y para ustedes mi gente La revelación Rodrigo Antonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!